Y esta es la organización Salinas desde Santana, California ¡A que lo bailes! A siempre le gustó la bendita rechera Después de ser un vaquero, termino siendo vaquera Pero a siempre le gustó la bendita rechera Después de ser un vaquero, termino siendo vaquera Y que baile y se revuelque, es alegre vaquerita Y que beba y que gatee, como toda señorita Y que baile y se revuelque, es alegre vaquerita Y que beba y que gatee, como toda señorita Con todita sus comadres son las que traen la rechera Pa' que la vaquera baile y le hagan todo la rueda Con todita sus comadres son las que traen la rechera Pa' que la vaquera baile y le hagan todo la rueda Desde niño él creció como todo un machito Trabajaba el machete como todo un hombrecito Ordeñaba el ganado como todo un vaquerito Y después que iba a la escuela él cuidaba a sus chivitos Pero al siempre le gustó la bendita rechera Después de ser un vaquero termino siendo vaquera Pero al siempre le gustó la bendita rechera Después de ser un vaquero termino siendo vaquera Y que baile y se revuelque esa alegre vaquerita Y que beba y que gatee como toda señorita Y que baile y se revuelque esa alegre vaquerita Y que beba y que gatee como toda señorita Con todita sus comadres son las que traen la rechera Pa' que la vaquera baile y le hagan todo la rueda Con todita sus comadres son las que traen la rechera Pa' que la vaquera baile y le hagan todo la rueda Y que baile y se revuelque esa alegre vaquerita Y que beba y que gatee como toda señorita Y que baile y se revuelque esa alegre vaquerita Y que beba y que gatee como toda señorita Música 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 Música